Hoy le hago reacción a un reclutador. ¿Qué herramientas necesita un shortstop de high school para ser tomado en cuenta por un reclutador de una universidad división 1? Hola, soy Katherine Lara. Este es su programa No Puedo, Mi Hijo Tiene Juego. Desde que comencé este programa, este podcast, he recibido bastantes mensajes de muchos de ustedes que me preguntan cuál es específicamente ese entrenamiento que ha recibido Liu Junior estos últimos años para que hubiese una transformación positiva en él y lo ayudar a entrar a los rankings de PBR y Perfect Game, así como conseguir un commitment con una división 1. Yo la verdad, para ser sincera con todos ustedes, yo me he tratado de cuidar mucho desde que comencé este proyecto de no hablar demasiado de Liu Junior, porque todos los padres siempre creemos que nuestros hijos son los mejores. Entonces, yo para hacer esto, lo voy a hacer porque creo que es importante que sepamos el sacrificio y trabajo fuerte que hacen algunos muchachos, que hacen que marquen la diferencia. Entonces, yo voy a hacer esto, pero voy a hacerle una reacción a alguien, un YouTuber que siempre les estoy recomendando que se llama Alex, el reclutador Alex. Él tiene excelente contenido con respecto a todo lo que es el proceso de reclutamiento. Él es experto en el tema, con años en este negocio. Entonces, yo le voy a hacer una reacción a él donde voy a poder ser más objetiva. No va a ser lo que piensa una mamá fanática de su hijo que cree que su hijo es el mejor, sino que voy con las palabras de Alex, haré una comparación con las cosas que Liu Junior, como shortstop, las herramientas que él tiene o debe seguir trabajando para alcanzarlas. Entonces, vamos a comenzar con esta reacción. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Es un contenido en inglés, así que yo voy a hacerles un breve resumen y luego les daré mi punto de vista con respecto a Liu Junior y estas herramientas. Este capítulo de Alex se llama... ¿Cómo es el perfil de un shortstop de high school con alto potencial de conseguir un commitment con una universidad de la división 1? Ojo, este perfil de shortstop en high school puede ser hasta tu senior year. Si tú estás en freshman, sophomore, junior y aún no reúnes todas las herramientas, todos los requisitos, no pasa nada. Estás a tiempo de entrenar fuerte y transformarlas para convertirte en ese shortstop que los reclutadores de la división 1 están buscando. Ok, comencemos. La primera cosa es la atleticidad. Los shortstop son súper atleticos. Normalmente, son los jugadores más atleticos en el campo. Ok, aquí Alex nos dice que debe ser súper atlético, de los más atléticos del terreno, incluso compitiendo con el centerfield. Es como una combinación, una mezcla de todas estas habilidades de tus manos, tus pies, el alcance, la cobertura que tú tienes en esa posición y especialmente la naturalidad con la que juegas la posición. Esa soltura, esa frescura que vas a tener para hacer las jugadas en el shortstop, en esta posición. Y que los reclutadores puedan ver una proyección en cada uno de estos movimientos, de que tu nivel atlético pueda mejorar con el paso de los años. Pero siempre con naturalidad. En el caso de Liu Jr., desde pequeño, siempre ha demostrado tener esas condiciones naturales y le ha permitido jugar shortstop toda su vida como pelotero. Ahorita está jugando a segunda base en el high school, pero bueno, por otras circunstancias crearé un video especialmente para eso. Pero siempre ha sido shortstop y lo sigue siendo para las otras actividades. Sigue entrenando como shortstop y siempre ha tenido esas condiciones naturales y esa proyección atlética que se ha podido ver. Por supuesto, trabajándola duro, que más adelante voy a explicarles esa parte. Ok, sigamos. Muy reliable defensivamente. Pueden hacer las jugadas rutinas, pero también pueden hacer las jugadas difíciles. Ok, aquí Alex habla de tener una defensa confiable. Este jugador que va a poder hacer las jugadas de rutina y también va a poder hacer las jugadas difíciles. Estas que son en el hoyo, en el medio del campo, que se puede confiar en él, que puede hacer estas jugadas difíciles. De hecho, según Alex, esto es lo que va a separar un shortstop promedio, por muy bueno que seas, un shortstop promedio del shortstop del siguiente nivel que es el que están buscando los reclutadores de las universidades de la División 1. Bueno, para este punto, la verdad es que Liu Junior entrena muy duro con su papá, también con el Coach Jay, que ya le hemos hablado de él en otros videos, en otros capítulos, que es el Coach de Atletismo, Velocidad y Agilidad. Ellos entrenan, tanto con su papá, con Liu papá, como con el Coach Jay, entrenan diferentes ejercicios de manos, de pies, hacen ejercicios hasta de soccer, de fútbol, para aprender a mover mejor los pies. Con el Coach Jay hacen saltos, paracaídas. Bueno, eso es increíble, la cantidad de ejercicios que hacen. Y aunque no lo parezca, todo esto va a ayudar a que tu nivel defensivo sea más sólido, porque vas a poder resolver esas jugadas en situaciones difíciles que quizás otros no llegarían. Liu Junior puede hacerlas, normalmente, ojalá, pueda siempre hacerlas. Va a poder hacerlas porque tiene ese entrenamiento extra. Esos ejercicios muy específicos que te los van a dar estos entrenadores privados particulares, porque sí, no podemos quedarnos solamente con lo que nos enseñan o les enseñan sus coaches de high school o de su travel baseball. No, siempre vamos a tener que buscar un entrenamiento especial, específico, en lo que los muchachos necesitan para mejorar e ir al siguiente nivel. Por cierto, si no han visto los videos de Liu Junior y mi esposo de su canal de YouTube que se llama Training at Home with Liu, aquí cargo la camisa de ellos, te invito a que los veas. Ellos enseñan de forma gratuita diferentes drillers para infielders y de verdad, esto los va a ayudar muchísimo y pueden hacerlos en su casa o en cualquier lugar, solamente necesitan la ayuda de alguien más. Ok, vamos a seguir. Ok, aquí Alex nos dice que se debe tener buenas manos y pies, hasta donde entiendo y he visto los entrenamientos de mi esposo y del coach Jay que ya les dije antes, yo entiendo que debe ser esa soltura y naturalidad con la que tú puedes mover tus manos y tus pies en coordinación. Por supuesto, para esto vas a necesitar entrenamiento y siempre lo hemos hablado o yo lo hablo. Están estas condiciones naturales pero necesitamos explotarlas, mejorarlas y la única manera como es entrenando más, entrenando más fuerte. Liu Jr. hace muchísimos ejercicios de footwork, muchísimos, que son trabajos de pies con el coach Jay y también con su papá. Hay diferentes ejercicios para todo tipo, ustedes pueden aprender a hacerlos en su casa, pueden buscarse un entrenador, los atletismos son muy buenos. Hay diferentes programas que pueden ayudarlos a ustedes a mejorar esta parte, pero sí, Liu Jr. trabaja muy fuerte lo que es el trabajo de manos y pies. Hay ejercicios de coordinación, ojos y manos que están en el canal de YouTube de mi esposo y de Liu Jr. que de verdad también los invito a que los vean, les va a ayudar muchísimo. Una de las cosas que nos ha gustado muchísimo de que Liu Jr. entrene con el coach Jay es esa transformación radical que hubo en su parte atlética, porque precisamente gracias a estos ejercicios que se utilizan principalmente para fútbol americano pero que el coach también lo implementa con los jugadores de béisbol y de soccer, le ha permitido a Liu Jr. tener mayor alcance. Hace jugadas con unos saltos increíbles que quizás antes no los hubiese hecho si no tuviese este entrenamiento extra con el coach Jay. Entonces hay que buscar siempre ese plus, ese extra los va a ayudar a ustedes a mejorar su juego. Creo que debo hacer un episodio solo para hablar del coach Jay y todo lo que ha ayudado a Liu Jr. en su parte atlética. Lo vamos a hacer. Ok, vamos a seguir. Ok, aquí Alex habla de la importancia de que un shortstop tenga cobertura, alcance, pudiendo hacer estas jugadas difíciles en el hoyo y en el medio del campo. Por supuesto, como también lo dije hace rato, el entrenamiento que tiene Liu Jr. con el coach Jay y con su papá porque es una mezcla, es la parte atlética y la parte defensiva. Es ese trabajo de béisbol, los fundamentos del béisbol para que tú puedas conocer y saber cuáles son estos movimientos en la posición pero también es la combinación de la parte atlética que te va a permitir llegar a esas zonas difíciles, tomar la pelota y hacer un lanzamiento exitoso, sacando el out con éxito y esto te lo va a permitir, lo vas a lograr gracias a esa combinación. ¿Y cómo se hace? Entrenando fuerte. Sí, ya sé, estoy aburrida, lo he dicho mucho pero es que no hay otra forma y eso era lo que me decían estas personas cuando me escriben, me dicen, es que es importante que nosotros como padres y los jugadores entiendan que esa transformación, ese brinco, el siguiente paso no se va a dar de la noche a la mañana, es un trabajo duro y constante y otra vez, ya sé, otra vez digo las cosas muchas veces, necesitan buscar entrenadores privados. Lamentablemente, sé que no tenemos dinero o no mucho, trabajamos mucho, muy fuerte para poder cubrir nuestros gastos y salir adelante y también yo reconozco que Liu Jr. tiene el beneficio y la gran ventaja de que entrena con su papá y también con algunos amigos de mi esposo que no nos cobran pero también nos toca pagar otras cosas y es un sacrificio que se debe hacer y es mil veces preferible invertir en prácticas privadas que en torneos de Perfect Game o de cualquier otra cosa de verdad créanme que es mucho más importante el desarrollo y la capacitación de sus hijos mucho más que llevarlo a torneos eso va a llegar en un momento indicado más adelante pero por los momentos estamos hablando de un muchacho que no ha entrado a high school o que está en sus primeros años de high school entonces tiene que prepararse invertir en su preparación y bueno y si ya estás en tu senior year bueno pues vas a tener que hacer un mayor sacrificio y entrenar fuerte y también ir a estos eventos los necesarios los más importantes ok sigamos ok aquí Alex dice que hay que tener un buen brazo no un brazo elite o fantástico así dice él pero sí un brazo fuerte que te permita hacer las jugadas en el hoyo lanzar a primera y sacar el out con éxito por supuesto si tienes un brazo elite esto será un plus para ti en tus herramientas a este punto Liu Junior de verdad que trabaja bastante porque a medida que van creciendo tú tienes que ir fortaleciendo el brazo es las cosas que he entendido hasta ahora siempre entrena muchísimo con su papá sé que hacen diferentes ejercicios para esto también en su equipo entonces esto es algo que no para no es algo que porque tú lograste algo hiciste una meta lograste una meta agarraste tu comienzo en común de división 1 ya tú la hiciste no porque resulta que sigues creciendo y las herramientas se van disminuyendo si no las trabajas ok sigamos ok aquí el reclutador Alex habla de que se espera que los shortstop de high school con nivel de una división 1 corran 6-9 o menos en las 60 yardas para una división 2 pueden pedirte 7 y ya para las otras divisiones o asociaciones de 7 en adelante no son tan exigentes con este punto en esto bueno otra vez tengo que hablar del coach J y su plan su programa de atletismo fue este increíble el cambio que Liu Jr. tuvo desde que comenzó con él y tuvimos que esperar como un año para que Liu mejorara su tiempo en este para para esta época Liu todavía no corre 6-9 corre 7 ok en las 60 yardas pero bueno él está en su sophomore year y es un reto ok es algo que él tiene un reto personal que él tiene que mejorarlo una vez que termine la temporada de high school Liu Jr. vuelve a entrenar con el coach J hasta que comience la próxima temporada de high school entonces allí es donde él comienza otra vez a trabajar fuerte con todos estos ejercicios de velocidad pero sí hay que trabajar muchísimo le pone paracaídas le pone pesas en las piernas brincos carreras ejercicios de conos bueno infinidad de ejercicios que tiene el coach J para mejorar el tiempo la velocidad de sus jugadores ok el otro punto aquí Alex habla de ser un buen bateador con capacidad de dar dobles para esto Liu Jr. tiene su hitting coach su coach de bateo que es CJ Rederford también he hablado de él en otro en otro programa trabajan fuerte incluso este CJ lo ha ayudado a trabajar la parte de la parte derecha de convertirse en un bateador ambidiestro porque Liu es zurdo para batear es zurdo él es derecho natural pero batea a la zurda entonces ya tiene como un año trabajando para batear a la derecha lo hace muy bien entonces son estas es aumentar las herramientas es darle puntos extras a estas herramientas para que te convierta en un mejor pelotero en un mejor prospecto para estos reclutadores y estas universidades que son las que tú deseas llegar por supuesto también trabaja con su papá cuando está en la casa con el coach de bateo del high school y con el del travel baseball mucho entrenamiento y vamos con el último punto ok aquí Alex habla de tener algo de poder no un poder élite pero sí saber poner la bola lejos de vez en cuando hacer algo de daño de vez en cuando en los juegos esto es lo que buscan todos los equipos hoy día y bueno aquí Liu Junior igual que en el punto anterior trabajar muy fuerte con su papá con CJ y con sus coaches de high school y del travel baseball entrenamiento 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 qué cansancio algo que yo escuché cuando recién llegué aquí de un coach muy amigo de nosotros de la casa y no lo entendía en ese momento pero ahora definitivamente sí lo entiendo totalmente y es que nosotros los latinos cuando vinimos a este país creemos que nuestros hijos son los mejores jugando béisbol y puede que sí lo sean quizás sí vienen con unas herramientas especiales esa soltura esa naturalidad para jugar béisbol pero a medida que van pasando los años los muchachos van creciendo y estas habilidades se van perdiendo ¿por qué? porque no entrenamos lo suficiente y entonces tenemos a otras personas no voy a hablar de ninguna nacionalidad hay otras personas que sí conocen el sistema que tienen los recursos y saben que tienen que hacer todo el sacrificio necesario para estar allí para pasar al siguiente nivel entonces nosotros como latinos no podemos solo quedarnos con estas condiciones naturales que Dios nos regaló que la trajimos en la sangre está perfecto pero entonces tenemos que explotarlas trabajarlas todavía más para ser entonces mejores de lo que ya éramos y sí otra vez ya lo dije antes entrenar fuerte y pagar prácticas privadas a mí nadie me paga por esto pero tengo que decirlo porque lo sé por Liu Junior por los amigos de Liu Junior hay un punto y es más o menos en este punto cuando llegan cuando van a pasar a high school en que los muchachos latinos bueno todos empiezan a estancarse entonces decimos ¿pero qué pasó? es que ¿por qué no lo están viendo? ¿por qué no pasa esto? mira porque aquel sí y el mío no entonces vamos a analizar y vamos a ver si es que esos otros muchachos tienen entrenadores privados que los están ayudando a mejorar estas debilidades o los están fortaleciendo no hablemos de debilidades los están fortaleciendo cada día más entonces papi, mami muchachos sé que es difícil pero vamos a poner un extra y vamos a a buscarnos estos entrenadores o mejores programas mejores escuelas no sé pero necesitamos trabajar más fuerte cada día bueno esto ha sido todo por hoy así como este video del reclutador Alex donde habla de los shortstop que les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vean el video completo y pueden ponerle subtítulos y lo ven bien toda la información que él da él también tiene videos de todos los jugadores según sus posiciones tiene excelente contenido de verdad como siempre se los recomiendo van a aprender muchísimo con él espero que te haya gustado este video dale like si te gustó si no te gustó no pasa nada seguimos trabajando seguimos aprendiendo déjame tus comentarios escríbeme por mis redes sociales que te las dejo acá en la descripción gracias por todo suscríbete bye